qué onda killers que no saben aguantar la presión del gernucheo y se quejan de los urbis que no saben hacer otra cosa que no sea reparar todo bien acá traigo otro vídeo de killer ya que lo que más juego últimamente es de killer es otra vez con mi main creo que no toco otro killer más que ese así que poco a poco lo voy mejorando en este vídeo le dejo una joya de build y de partidas ya que no sólo son buenas partidas sino que también me acusaron de hackers igual en el vídeo anterior en los comentarios también me acusaron de hackers no sé qué pasa la verdad pero no soy damage gente no soy damage I'm promise bueno nomás les dejo con el vídeo y nos vemos en un próximo chau ok granja Halloween raro lo que quiso hacer me quiso equipar ni idea bueno tirar un gold palen en la primera está bien a la ventana no mira hay mucho que ante 1 me escucho que están reparando acá bastante avanzado este moto igual en que tengo ruina me está preparando igual tiro esta ahí me está reparando de vuelta este no está a ver si salta la ventana pero creo que te la toca qué cosa con tocar los motores mira hola ahí ya se me está provocando este tipo me está provocando 2 ok miado no me comí la maga eso me pasa mucho me pasa mucho es algo que me tengo que acostumbrar a ver que raro el suelto rápido agilidad ok yo 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 bien provocame ahora ahí está mejor che en el gancho provocame en el gancho si crees ay si sabía que saltaba la ventana literalmente traveshile pegaba tiene esta estructura o se fue a ver si este no iba a comer no si este no iba a comer tenía un blink más y no no le iba a pegar ay ay casi ahora sigo al chef bien se avivo se avivo no salta ok yo hubiese saltado yo hubiese saltado literalmente hubiese llevado el palo más rápido bueno acá está la linterna estamos medio raros jugando pero escucha a alguien de vuelta acá boludo este motor me lo quieren hacer a toda costa a lo justo no 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 este chabón está re denso bueno no me voy a la mierda ya está ufff casi con un predis lo mato boludo y esto no llega al jack no llega al jack bien 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 bueno tengo cinco motores y uno con dos cuelgue que hace esta acá esta me tiró el palo de allá al principio es medio raro ese te dejo matar no hay casi en mi cuenta ah se fue full w sigo a pegarle sigo a pegarle sigo a pegarle bien como siempre esta mal no no puede saltar sin la del palo boludo no te podes comer esa magri no te podes comer esa magri a ver bueno lo fui un poco pero igual ella se alejó está muerta está muerta está muerta uy casi me como otra vez la magri y acá está reparando ah ya en sprint ok qué lástima si no hubiese chocado ahí creo que llegaba uy pensé que no iba a llegar boludo pensé que no iba a llegar si no hubiese haber rotado una vez más eso podría haber llegado ahí ahhh que bien se me alejó boludo que bien se alejó de la estructura y no la siguió que bien se siguió de la he pegado bueno con este es hit seguro el otro se está por morir me apaga ah sí vos estás muerto no hace bien en alejarse tipo me tapa la visión y se aleja bien si se tenía compuesto 21 no lo hubiese cerrado igual lo rompo si no vamos a matar 20 años acá listo vamos a hacerlo más fácil y este está muerto este muere en 3 2 no, no va a llegar no va a llegar ok nace el peor amague que me hizo todo osurri mi boludo y pozo no es mal que no hace falta ni respetarlo porque no te saca ni ventaja ay 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 casi casi bueno el hada quiere tanquear bueno vamos con el hada vamos con el hada a ver hada muerto yo hice tirado el hit yo pensé que no que no iba a ir para ahí que me iba esperando en esquina o algo así que esta me sigue reparando toma pensé que iba a volver y me iba a tirar pal hay muchos que hacen eso no sé por qué lo gastan así si pueden dar una vuelta saltar la ventana y ahí salta la ventana jaja como digo ay el hada creo que se me escribió ya salta el pallet lo rompo porque estos son pallets muy bajos ahí todo está allá ah no está para atrás bueno listo llego hasta allá si listo GG es mira esta transición me ha picado bueno acá está el green empezado con uno rápido es muy bueno es muy bueno uuuh acá lo cagué lo cagué no fue al pallet listo uno tomamos velocidad y vamos perfecto bien acá están reparando y ya me he reparado la puta madre no se que y ahora ok esta acá yo creo que hay otro más pero a ver papá voy a ir al de arriba voy a ir al de arriba lo siento más regalado que abajo ah si me va a saltar la ventana mira como quería saltar la ventana boludo me quería saltar la ventana si o si uff vos sabés que se confió y no me tiró el pallet porque podía llegar tirarme el pallet eh hay una con interna gracias por ese hit dios de dvd igual fíjate que me lo encuentro de arriba y como dije me iba a encontrar de arriba si así iba a volver a no boludo es que manqué ahí es que se vino hacia mi que bendición y no mierda no iba a llegar boludo tipo va como no se no se que paso no se como dejándome de eso paga bling bling toma me tiro a la botella listo ahora si muerto ok opa esta 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 un regalo no mira como se regalo boludo esta ventana de mierda boludo se hubiese estado del otro lado la ventana y llegaba ok la tengo muy poco inteligente el build de vuelta literalmente pude haber rebotado y lo hubiese pegado pero no se me va a tirar el pallet si o si eh me hizo activa me hizo mini activa no 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 mira yo soy main build pero no te la dejo pasar no te la dejo pasar no te la dejo pasar ni ahí bueno creo que se agotó un poquito mal boludo fredic a ver yo supongo que están rescatando a este que esta por entrar en segunda fase ok entró en segunda fase literalmente literalmente gané la partida por eso y fueron a rescatar a este bueno el build va ahí a rescatar mi cara no lo voy a dejar obviamente tengo la posibilidad de de integrarlo bueno jajaja no rebotee con ninguna boludo increíble como fueron a rescatar a este golpe si sigo que hit pobre es mi main pero así no no se juega con build no de arriba esa estructura mental no me sirve mucho así que opa amigo eso es la peor forma de tirar un pal sabía que estaba ahí por eso me quedé quieto me comí de la mag y la boluda soltó igual que hace click que hace click y mierda me complique eso lo igual está malo que la nancy no sé dónde está boludo y no y se me va a acabar está acá reparando la nancy no se entera la nancy estaba acá boludo ay no se enteraba dónde estaba boludo salte la ventana y estaba mirando para atrás ok tanto miedo me tienen boludo que me tienen los pales de una ya casi lo voy a romper ya está regaladísimo ah amigo que rápido se come el magno no este mapa main es muy complicado ya me hicieron todo el volumen se me escondieron todos no encontraron nadie y este quiere sí o sí literalmente todo el tiempo de main no no voy a buscar otro sí o sí este mapa es muy complicado solamente complicado por main a ver yo 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 no boludo no sabe que gira mal uuuh amigo que bien sigue vengo si se te da muerto bien rápido este eh un trámite sabía que estaba escuchando alguien boludo casi llegaba por lado pero no lado voy a regatar así que me tiro intercambio muy rápido este tesoro y la cago para mí completamente no sé si esa sea la mejor forma a la concha torna bueno ver acá literalmente hay que repetar boludo porque la cura en engancho dios mío maldito me la entregaste mira toma me la entregaron loco que voy a hacer la voy a dejar de pasar desapercibida si me la entregan en mira toma me la entregaron aproveché el bujo espero un rato que que la ruina siga activa ah me sacaron la ruina boludo dale ok acá hay uno algo ahí que me regaló del lado ah no como se regaló este también buenísimo buenísimo me voy a tirar de palet ok ok a ver llegó no mierda boludo chito lo vi buenísima buenísima ok por acá salvaron mirad donde están boludo pero pero el ano estos chabones saben donde curarse ok le doy el rostro por acá al Dwight al Dwight el Dwight se me regala siempre que rápido me apresuré ahí porque hubiese rebotado de vuelta esta estructura de mierda odio main boludo he tirado una si o si literalmente nunca voy a usar el poder en el main pero acá si no ay no estaba reparando la otra estúpida y agarró una skill check se regaló ella mira ahí la vi ok sprint uuuh a la mierda se fue la charla vuelve no ahí va fue el W dios mía yo pensé que iba a respetar no el chabón fue full W no sé por qué pero algo me decía que se iba a meter en el huequito y dije tira el hit ahí no no se metió se me va a escapar boludo tengo mala suerte contra el pilla uff ese milisegundo que respetó el pallet lo rompo lo rompo si no vamos a estar sin cobra acá anda la auto eso eso quiero hacer la huge edge dame la posibilidad loco que que la tuve que haber hecho al revés pero listo ishi la moonwalk este es mi moonwalk bueno denuncien a L, quien es L? sabe donde todo mundo está a mi me decía a mi sin perk de aura ya lo partí aquí en el steam y si es y si